Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 72 de la telenovela quinceañera. Carmen no soporta que Indalesio esté en su casa y le reclama a Ramón. Su marido le dice que al menos su hijo tiene un amigo y no va a estar solo. Carmen le manifiesta que después empieza a traer más vagos a la casa. Ramón le hace saber que ella fue la única que se comportó maleducada con él. Eduviges opina que a ella le cayó bien el muchacho. Carmen le dice que siempre le llevan la contraria. Ramón expresa que ahora su hijo tiene una compañía que hasta ha cambiado. Carmen orgullosa dice que Gerardo ha cambiado por sus consejos. Su marido entonces le pregunta qué consejos le ha dado a su hijo si no es más que reconquiste a Beatriz o se case con una rica. La hermana opina que Carmen no soporta la pobreza. Carmen le dice que se burle cuanto quiera, pero acepta que la pobreza está por encima de ella y la enferma. Ramón no duda en hacerle entender que a él le enferma, en cómo es ella y cómo ha destruido a sus hijos y su vida. Eduviges le pregunta si quiere más café y él con un beso le dice que sí. Carmen lo quiere matar con la mirada. Elvira le dice a Sergio que lo que ha escuchado es mentira, que Roberto siempre se sintió inferior a su padre y aunque era de buena familia, se casó con Ana María para poder comer porque era un muerto de hambre. Roberto le restriega que ella se casó con Rogelio con la idea de salir del pueblo y así creerse más que su propia hermana. Pero le duró poco la alegría porque después fueron ellos quienes le mandaron dinero a España para que pudiera subsistir ella, su marido y su hijo. La malvada echa a Roberto de su casa. Ana María le hace saber a su madre que no ayudará a Roberto. Rosalia le dice que es el padre de su hijo. Ana le manifiesta que para eso tiene a Estela. Su madre le comenta que ellos siempre estuvieron enamorados, pero Ana María expresa que lo único que le preocupa es que Elvira se ponga de acuerdo con Espinosa para acabar con ellos. Por otro lado, Elvira culpa a Roberto por haber soltado la lengua y le dice a su hijo que lo hará pagar. Sin embargo, le sigue mintiendo a Sergio que su padre los amaba y les dio una vida de lujos en Europa. Sergio le dice que su vida ha sido una mentira y la de su papá. Él se levanta deprimido y su madre le pregunta a dónde va y él le responde que buscará la verdad porque ya no cree en ella. Maricruz visita a Beatriz y la motiva a comer y a salir. En ese momento llega Sergio y su abuela le pregunta por qué tiene esa cara de maltrajeado. Él le pide que no le mienta como todos. Ella asombrada le pregunta de qué habla y este le hace saber que Roberto le contó que su padre lo abandonó. Asimismo, la malvada va corriendo donde Ana María y le comunica que su marido le contó todo a Sergio. Rosalía le cuenta a su nieto que su madre solo trató de tener un buen recuerdo de Rogelio porque lo amaba y quería lo mejor para él. Sergio le pregunta si su padre no quería a su madre. Ella le responde que ese hombre solo se casó con Elvira para quedarse con su dinero. Gerardo le informa a su padre que nunca fue un buen estudiante pero quiere volver a estudiar. Su padre lo apoya pero Gerardo le dice que mejor va a buscar trabajo porque ella es un hombre y le pregunta si le puede prestar una corbata. Ramón le dice que tiene una que no ha usado y se la puede quedar. Chato le informa a Memo que saldrá con sus padres a buscar trabajo. Memo se burla porque ahora va a trabajar. En ese instante llega su amigo pero este le advierte que no se le ha olvidado la bronca en la que lo metió ni tampoco la palomilla. Memo le dice estar bravos todo el tiempo pero el carnal le avisa que no los busque más. El Memo todo engreído le dice que no tiene miedo al cara de tuna. Chato le hace saber que todos están cansando de él. Entonces Memo le pregunta si acaso él también quiere abrirse. Elvira finalmente visita al licenciado Espinosa. Él se alegra por la sorpresa y esta le dice que está dispuesta a lo que sea con la condición de que Roberto y Ana María se arrepientan de haber nacido. Espinosa le hace saber que está dispuesto a complacerla en lo que desee. Mari Cruz y Sergio conversan. Ella le agradece por la confianza que le tuvo al querer contarle lo de su familia. Sin embargo le aconseja que seguro su madre lo hizo por su bien y porque lo quiere. Sergio expresa que no perdonará a su madre. Mari le aconseja que no trate mal a su madre y que trate de comprenderla. Toluco le advierte a Pancho que no le toque a su hijo. Pancho le hace saber que él es quien lo busca. El señor enojado le manifiesta que conoce bien a su hijo y le suplica que no le haga la vida imposible a Guillermo porque Odeno le echa a la policía. Pancho no duda en responderle que lo haga porque tal vez así la policía encuentre interés en lo que hizo Memo. El hombre le pregunta por qué dice eso pero Pancho le pide que lo deje trabajar y se va. Gerardo llega a casa de Beatriz. Licha le impide pasar pero Beatriz pregunta qué quiere. Él le suplica que hablen a solas. Licha le hace saber que ella no se mueve de ahí pero Gerardo le suplica que solo serán unos minutos. Ella le advierte que no se demore porque después los señores se enteran y no sabe qué puede pasar. Carmen busca a Memo y le pregunta qué tuvo que ver su hija en la pelea entre él y Pancho. Memo le pregunta si de verdad no lo sabe. Gerardo le comunica a Beatriz que la necesita y la ha pensado todo el tiempo. Que no sabe cómo explicarle que no ha querido a más nadie sino a ella. Beatriz le dice que no caerá en su juego así que no le cree. Gerardo le informa que está muy arrepentido además que está yendo a terapias porque quiere arreglar las cosas con sus padres y con ella. Beatriz le aclara que no puede ayudarlo en nada. Gerardo le dice que pase lo que pase nunca va a dejar de quererla y le demostrará que será un hombre de bien. En ese momento llega Roberto y los encuentra juntos. Chato le dice a doña Carmen que ellos no tienen nada que ver. Memo le pide que se calle. Carmen le pregunta por qué hay rumores y Memo le dice que Leonor es una chismosa y que no debería escucharla. Carmen le hace saber que ella no es Ramón que se dejan amedrantar y lo amenaza si se vuelve a meter con Maricruz. Memo le dice que ella es sagrada para él y que no se meterá con ella. Roberto echa Gerardo de su casa y Beatriz le dice que ella lo dejó entrar. Gerardo le manifiesta que solo pasó a ver a su hija y le recuerda que la quiere. El padre de Beatriz no contento lo saca a la fuerza. Adrianita le pregunta a Pancho a dónde va así. Él le pregunta así cómo y ella le responde con esa cara de amargado y no le gusta porque ella no le ha hecho nada. Pancho le hace saber que no está enojado con ella. Adrianita manifiesta que con Maricruz sí y quiere saber por qué. Pancho le dice que le comprará una paleta. La avispada le hace saber que no le cambie la conversación pero después de comprarle la paleta tendrá que contarle qué pasó. Sergio lleva de regreso a Maricruz y él le agradece por su confianza. Además le dice que no tiene amigos y le pregunta si pueden verse de vez en cuando porque ahora que Arturo se entere de la verdad capaz le deja de hablar. Maricruz le hace saber que no tiene por qué enterarse porque es su vida. Sergio aprovecha y le pide perdón a Mari y ella le dice que está bien, que si necesita desahogarse en cualquier momento la puede llamar. El momento lo arruina la chismosa de Leonor y le pregunta si hicieron las paces. Ellos le hacen malas caras. Adrianita ya está contenta con su paleta y le insiste a Pancho que ahora sí le cuente qué pasó entre Maricruz y él. Pancho le informa que ella está muy chiquita para hablar de esas cosas. Ella le responde qué se cree, si porque no tiene 15 años no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Timoteo le pregunta a Pancho por qué no está trabajando. Adrianita le dice que están conversando. Timo le comunica que si no trabaja no le pagarán. Ella exclama que no lo aguanta. Entonces se para de su silla muy enojada y se despide de Pancho y le dice a Timo que siempre se mete en todo. Leonor y Maricruz platican de que ahora es amiga de Sergio. Leonor le pregunta cómo pudo perdonarlo. Maricruz le cuenta que tiene un problema bien grande además que se lo encontró en casa de Beatriz y le da lástima porque está sufriendo mucho. Leonor le da su humilde opinión como siempre que seguro lo hizo para que lo perdonara y así pueda volver con ella. Maricruz le pide que pare con decir eso porque entre ellos nada más hay una amistad. Asimismo Mari le pregunta si habló con Pancho. Leonor le responde que sí pero siente penita por ella porque según Pancho no quiere saber nada de ella. Sin embargo trató de defenderla pero él dice que se puso como una furia y le mete cizaña que puede ir olvidándose de él porque ese sí la desprecia. Chato llega a casa de doña Consuelo y ella le brinda un jugo. Le dice que sabe que está enamorado de Leonor. Chato le manifiesta que ella gusta de Pancho. Consuelito le cuenta que su hijo sólo quiere a Maricruz. Chato le informa que eso puede costarle la vida. Ella le pregunta qué cosa está diciendo y Chato le hace saber que el memo ha jurado matar a Pancho. Ana María le pregunta a Beatriz si sigue enamorada de Gerardo. Ella le evade el tema diciéndole que regresará al colegio. Ana María con mucha emoción la abraza. Leonor llega al trabajo de Pancho y Timo le dice que se ponga tapón en los oídos porque ya le llegaron los chismes. Leonor le pregunta por qué no se quedó en la costa chica. Él la remedia y le responde que si se quedaba allá sabía que le llenaría la cabeza a Pancho de mentiras. Ella le informa que le contará una verdad tan grande que ni se imagina. Timoteo se va y esta le dice a Pancho que ahora sí se tiene que olvidar de Maricruz. Él le pregunta por qué y la chismosa le dice que Cruzita volvió con Sergio. Hasta aquí este avance si te ha gustado regálanos un like y una suscripción.